Música Y esto se baila, el canto y calando Bertín Pepe, el famoso margen Todos los infamosos del barrio Música Música Amor Música Báilale, el famoso cantaña Allá de un yo Baila, goza Música Estás escuchando al grupo Jorge Herrera, el famoso yo-yo Música Y esto se baila, el canto y calando Música Y así baila, ángel, el famoso tozo Música Bailale, 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 el famoso rojas Música Y allá en Brooklyn Para que los mayores El famoso gas y marido Música Baila, goza Música Música Baila, goza Música Música Y esto se baila, brincando y calando Música Los chicos y famosos y el barrio Música 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 Música